Buen día, me encuentro con el señor Danilo Ramírez, quien le solicitó a la senadora una ayuda, ya que le van a hacer una intervención quirúrgica, aquí lo que es en la clavícula de tórax. Esperamos que pueda recuperar su salud para así reincorporarse a su vida laboral y familiar. ¿Cómo se siente, Danilo, a recibir esta ayuda de mano de la senadora, la doctora Marili Santana? Me siento muy bien, le agradezco mucho, primero yo la quiero mucho, amiga mía personal, y le deseo lo mejor toda la vida.